Nuevamente amanece Me cuestioné yo misma ¿Quién podría tener la razón? Y mi orgullo no ser tan la respuesta Pero si tú quieres sustentar tu opinión Y discutir por discutir Para ganar la discusión está bien Adelanta, te escucho Poner un peso en la balanza Para poder medir lo que tiene importancia Estar juntos o tener la razón Tú me has afectado Siento falta de fe en lo que hago Y en lo que a mí respeta He fallado guardando callada mis resentimientos Me extraño que esto ocurriera En cualquier momento Poner un peso en la balanza Para poder medir lo que tiene importancia Estar juntos o tener la razón Pero si tú quieres sustentar tu opinión Y discutir Poner un peso en la balanza Para poder medir lo que tiene importancia Estar juntos o tener la razón Estar juntos o tener la razón Poner un peso en la balanza Para poder medir lo que tiene importancia Estar juntos o tener la razón Estar juntos o tener la razón Estar juntos o tener la razón Gracias.